Bienvenidos a ENT Noticias. En nacionales, el presidente Daniel Ortega pidió extender la validez de la cédula de identidad. El mandatario enviará una iniciativa de ley a la Asamblea Nacional para que la vigencia de los documentos se extienda hasta enero de 2018. Presentaron un nuevo juego en línea para que la niñez aprenda sobre seguridad vial. El juego está dirigido para menores de tres años en adelante. En internacionales, tres muertos fue el saldo de una toma de rehenes en un café en Sydney, Australia. Una decena de personas estuvo secuestrada durante 17 horas en manos de un iraní que murió tras recibir disparos de la policía. En deportes se realizó el sorteo de los partidos de los octavos de final de la Liga de Campeones. El Real Madrid se enfrentará ante el Chalque 04, el Barcelona con el Manchester City y el Leverkusen con el Atlético. Y en fama, una revista informó que Kim Kardashian gasta 10 mil dólares al mes en tratamientos de belleza para su hija. La niña de un año tiene peluquera personal y dos asistentes de vestuario. Para esta y otras informaciones visite nuestra página en el nuevo diario punto com punto ni y nuestras redes sociales.